Buen día amores ¿Qué hora es? Son como las 5 de la tarde Estoy aquí en la calle con mi zumito Con mi tumito Siempre me ha hecho gracia esto ¿Sabes esto? Cuando la gente va a hablar, o sea, está hablando con un vaso en la mano Y va a hablar y habla así cerca del vaso Y es como que un megafono, ¿sabes de repente? Bueno, en fin, que... Voy a buscar un juego El Dixit A la tienda esta de juegos Que os dije que estuvimos hace unos días Pues me cayó bien la muchacha y le dije Este juego lo quiero Así que voy a venir a buscarlo en algún momento Cuando tenga dinero encima Ahora mismo es el caso, así que... ¿Verdad, chupi? Nada Nada Como tu vida Como tu futuro La nada Lo llaman chupi Parece que están rodando algo ahí ¿Qué? Mira el pedazo de poco que tienen ahí ¿Qué será? ¿Una porno? Mira, 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 mira Todo el material aquí, eh Prohibido aparcar por rodaje cinematográfico Molaría saber qué es ¿No? Pregunta Tengo la mano súper mal Mira, toda la del vestuario ¿Perdad? ¿Qué serie ha dicho Apaches? Apaches, que se estrena en septiembre Apaches se estrena en septiembre Están ahí rodándolo ¿Una serie de indios en la ciudad? ¿Se han liado o algo? ¿No hay localización? Igual te has enterado mal y es Apachas En plan de... La crisis de los jóvenes Vamos Apachas, ya es claro Feo Estamos en la tienda de juegos Hemos pillado ya el Dixie Tal que queríamos Y ahora le hemos pedido un juego, pues Para dos, ¿no? Que se puedan jugar dos Sin ningún problema Que no tengas que depender de estar Con más gente Y... Nos ha dicho, sentados Como que nos va a explicar de qué va este Pero no sé, tío Es como que sabe mucho esta mujer, claro Tiene que saber mucho, ¿no? En esta tienda Pero que... Que mola mucho Es muy guay también Es para ver si me saboteo Hay como... O sea, mil millones de juegos Para allá y para allá y para allá Es alucinante, tío Vale, iba a comprar el Dixie, ¿vale? Eh... Y se me ha ido un poco la flapa He comprado el Dixie Un juego que se llama... No sé cómo Para jugar de dos Y el Black Stories Eh... Nos ha hecho probar el juego este de... ¿Cómo se llama? Tahir, Taur Sácalo Tahir ¡Japur! Yep, sapur Japur Japur Jer Aluc-barr Eh... Es muy buen W Queda bautizado como Aluc-bar Y ya está muy guay, hemos jugado como una rondita de la partida Que son como tres rondas Y muy divertido, es como así de mercader, de negociar, de intercambiar, de vender Y está muy guay, se me ha ido al clapa Pero bueno, ya ha tocado tener un poco de joyitos de mesa Que es algo que no he tenido nunca en mi vida Así como míos propios Así que, está bien No sabía que existía una calle de Montserrat Esto es muy catalán Hombre, ¿cómo lo dices tú? Montserrat Montserrat ¿Se dice Montserrat? No estoy diciendo Montserrat, estoy diciendo Montserrat 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 Que está escuchando otra cosa Estamos yendo a Malasaña, pero no sé muy bien dónde estamos Aquí hay un edificio con cosas Y un coche ahí Y hacer así Y cosas Y estamos jugando al Black Stories de camino Para entretenernos y tal La moto más gay de la historia Guapísima Oye, pues yo la conducía con gusto Que por cierto, esto lo tengo que contar porque me ha parecido muy extraño Estoy así caminando Y de repente oigo Y una tía apoyada así Y hace ¡Anda! Y yo ¿Qué? ¿Qué? Y me dice ¿Has visto tu canal, eh? Y yo Me he quedado, o sea, chupillos nos quedan en plan de ¿Qué? ¿Qué? Vamos a estrenar el Dixit Oh yeah Y os estoy en casa Mañana tenía que ir a un evento de YouTube Así rollo comedia Que nos han invitado unos cuantos Pero no voy a ir Porque tengo que grabar Para ir al humero Llevo un día así como malhumorado ¿Sabes? Como que estoy de mala leche Y no me gusta No me gusta No me gusta porque cuando me pongo de mala leche Soy bastante insoportable Estoy en plan de malhumor Muy abuscada No sé qué Y bueno, hemos estado ahí un rato Guay por la tarde Pero es como que me ha vuelto ¿Sabes? Y es en plan de Bueno, pues duérmete Y mañana pues mira Será otro día Es una obviedad Y es una cosa Que es así Pues real, ¿no? Porque no puede ser el mismo día Sería como el día de la marmota Y eso es imposible que pase Al menos en esta galaxia ¿Sabes? Es que seguramente A saberlo de movidas raras Que hay en el universo ¿No habéis visto interestelar? O sea, hay una de movidas Extrañas Hay de agujeros negros Y de agujeros de gusano Que igual Te pasan a otra dimensión Y de repente Sí que se puede repetir un día, ¿no? Pero estamos hablando De que si yo ahora mismo Me voy a dormir Mañana es el otro día Con lo cual estaré mucho mejor Intento forzar la sonrisa ¿Qué es? ¿El sentimiento crea el gesto? ¿O el gesto crea el sentimiento? Si yo estoy sonriendo todo el rato ¿Me pondré de buen humor? ¿O me pongo de buen humor? Y luego sonrío Bueno, diría que fuera en plan de Si estoy sonriendo así ¿Eh? Como Scheller Igual de verte en el espejo Te ríes al final Y te pones feliz Pero bueno Iba a decir algo Digo Luego cuando despido el vlog Les comento una cosilla Y se me ha olvidado Con lo cual No sé si el vlog de hoy Ha sido cortito Si ha sido así Bueno, sorry A veces pasan así Hay un vlog súper épico Como el de ayer Y de repente ¡Waf! ¡Haz cae! Este vlog Pues que es en plan Más tranquilo Y tal Pues porque cada día No se pueden hacer cosas épicas Estoy deseando que lleguen ya los viajes Porque noto que No sé si es que Mi cuerpo me está pidiendo Un viaje ya Y por eso estoy en plan de Estresada Yo creo que es eso O sea, últimamente estoy como Me siento como atrapada Me siento como encerrada ¿Sabes? Y no sé qué es lo que necesito Vamos a pensar Que necesito viajes Y por eso Por eso estoy así Un poquito estresada ¿No? Y de repente pues me pongo En mal humor En plan de A ver, necesito Irme un poquito Pronto Pronto vienen Que día estamos 25 Bueno pues vamos a Vamos a dar una semanita En una semanita Creo que hay uno Y luego pues Pues habrá otro ¿Sabes? Yo qué sé Sí, sí habrá otro seguro Y además uno muy chulo Que os comenté Que voy a ir a una ciudad A la que fui Y no pude visitar Con eso ya sabréis lo que es Y muy divertida Y con lo cual iré A visitarla Pero bueno Me estoy enrollando muchísimo Voy a tumbarme Voy a ver vídeos en Youtube Con el móvil Con toda la calma Y voy a Morir Y a soñar Cosas bonitas Para despertarme mañana El mejor humor posible Oye Me lo voy a proponer Mira Escúchame lo que te digo Mañana Me despierto de buen humor ¿Me estás Me estás Me estás Escuchando Acabo de comprobar Si estaba grabando Imagínate que esto No estuviera grabando Ahora sí Sí que estaría Súper de mal humor Pero Pero no Está grabando con lo cual Bien ¿Has visto? Todo Todo son cosas buenas Lo que pasa ahora Total Que mañana me voy a despertar Muy bien Muchísimas gracias Como siempre Por este vídeo Y por el apoyo No sé Me encanta crear Buen contenido Para vosotros Pero es obvio Que cada día Pues no puedo No puedo estar a tope Porque soy una persona Pero Sí que es verdad Que me gusta ahí En plan de Vamos a hacer un videaco Pues hoy Vamos a hacer un videaco Se me está yendo la flapa Así que Vamos a dejar de ver Que os quiero un huevo Y que nos vemos mañana ¿Vale? Chao Chao Bye